tú te destruyas el templo te volvías a visitar sálvate ahora a ti mismo si eres hijo de Dios baja de esa cruz y creeremos en ti salvo a otro bien a si mismo nos puede salvar bien es el rey de Israel baja de esa cruz y creeremos en ti Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y tú no eres el Mesías libérate a ti mismo y libéranos a nosotros ni tú que sufres el mismo suplicio temes a Dios nosotros estamos pagando por lo que hemos hecho pero este no ha hecho nada Señor acuérdate de mí cuando llegues a tu reino yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso mirad la Virgen María contra la piedra del madero en el que espira el cordero con tan terrible agonía pues si logra repuntar su existencia en el alcalde la cruz la cruz la cruz la cruz la cruz Vader es para poderre ven Tobe para poderre velarte ¡Hijo! ¡Hijo! Hijo mío, hijo de Dios, no sigo para ser atribuidado. Paso de mi vida el mundo, yo morí por sus pecados. Dolor, reivindican tus ojos en el madero amarrado. Dolor, lleno en mis estrellas, contigo mi hijo amado. Mujer, vea, intuí, vea, intuí, vea, intuí. Señor, llorando penas, vengas en mi mente a la izquierda. Tú, que acepto cielo y tierra, que no sabís con el mar. Sólo tú me puedes dar la santa resignación para tan duro tormento. Mira, mira que la angustia piensa ganar en mi corazón. ¡Tengo sed! ¿Tienes sed? Toma el efecto y el vinagre de la bebida digna de que va a ser del barco rey de los agregos. Poneme a la cara. Se ve que no me gusta. Mira, está llamando al profeta Alí. Deja, deja ver si viene elías a salvarme. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Gracias!